FUBO FUBO FUBOLISTA IRJUPA VES FUBOLIS 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 LA GENTE LA CUADRA Oigo una tumba sonando, ay hombre, al copa del llamador Oigo una tumba sonando, mi negro, al copa del llamador Hay una caja replicando un cencerro, un cuirón y una corte Hay una caja replicando un cencerro, un cuirón y una corte Oigo una tumba sonando, ay hombre Ojitos en las bombas Esa caja replicada La guancharaca sobada Eres un burrito El cencerro replicó Ahora viene el llamador Se oye el corista con voz Y por último se escuchan las notas que salen del acorde Y por último se escuchan las notas que salen del acorde Se llevó Armando Castillo El acorde de un cencerro mágico Y por último se escuchan las notas que salen del acorde Y por último se escuchan las notas que salen del acorde ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.